el día de hoy en la casa de los famosos como puedes ver todo salió de control en la fiesta y bueno tenemos literalmente a clovis en su máximo esplendor el pasarse el papelito directamente con lupillo y con alfredo de igual forma lo que es romé a lesca romé a divasa e incluso lo hizo con alana al punto de clovis decirle a lo que fue lupillo y adame que lo hiciera y todos quedaron en shot cuando vieron cómo lo hacían con adame posteriormente regresa clovis y ahora lo hace con lupillos y se empiezan a reír todos como puedes ver incluso clovis ahí está con a lesca y literalmente ha sorprendido a todos clovis fue bastante simpático en esta situación y la verdad pues fue algo que todos disfrutaron como puedes ver ya están disfrutando más todos juntos literalmente ahora es más divertida la fiesta y supongo que de aquí en adelante van a ser más divertidas ya que todos esos complejos del juego y todo el tema nos están apartando para poder divertirse y la verdad fue bastante divertido como andame lo tomó a bien y a juego como puedes ver hace muchos momentos divertidos y además de esto también vimos alana con romé y de igual forma alana con a lesca como puedes ver todos se divirtieron pasándose el papelito al punto de decir lupillo ya ese papelito está bien babeado ya déjenlo ahí mientras tanto adame se llevaba el chesco para el cuarto pensando que nadie lo estaba viendo pero sin embargo todos lo vieron definitivamente así que bueno vamos a ver qué sucede además de esto dentro de la casa porque las cámaras las cortan 24 a 7 pero aún así te estaremos subiendo el contenido más interesante de la casa de los famosos literalmente viendo cuando quieres agarrar a un sugar daddy y cuando me opere no dirán nada pero habrán señales como puedes ver fue bastante divertido y además de esto yo aferrándome al cuarto tierra cuando tenían peleas cada tres días literalmente bien aferrado con todo de no no soy tierra de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo